Posdata, no os pidió esto porque tenga miedo, si no, no os pido esto porque tenga miedo, si no por el bien de todos nosotros, rechazaron todos, bien, bien, perfecto, perfecto, un papel con una mano de sangre, una manchita, mirá la mierda esta, mirá juego de mierda como se preparaba para que yo me pegue un cagazo brutal, será mierda el juego, eh? Que están trabajando en aumentar la cantidad de gente que se registra, es eso básicamente, cuentos de terror del campus, es el mejor momento a la noche después de un ritual, esto es hermoso, no quería agarrar y clavar una estaca en el corazón y liquidamos el tema, los estudiantes y antiguos alumnos de las universidades mencionadas tuvieron una calorada discusión tras conocerse las últimas noticias, las experiencias sobre incidentes paranormales se convirtieron en un tema candente en varios foros, uno, universidad de Tunku, el puente maldito, clasificación de terror 3 estrellas, aquí ocurrió un accidente hace muchos años pero la academia siempre ha han negado la existencia de un fantasma, destacan que han instalado farolas para asociar el problema de la poca visibilidad y evitar accidentes, o sea, pusieron luz, pusieron luz, eso no evita que te choreen, menos va a ser un fantasma, pero no importa, 2, universidad de Wenhua, ascensor fantasma, clasificación 5 estrellas, yo pensé que 5 iba a ser el tope, parece que sí, ese ascensor sigue sigue bajando una vez que ha llegado al piso inferior, descendiendo hasta la laguna estigia del infierno, me parece que estás exagerando un poco compañero me parece, universidad de Zhongsheng, el portal del rey fantasma, aguantá amigo porque estas son misiones del del Genshin Impact, ¿de qué me estás hablando? 4 estrellas, la gente dice que este ascensor sirve como portal para que el rey fantasma entre en nuestro reino la academia lo cerró y colocó estatuas de deidades no, hermano, no lo cerrás y pones estatuas de deidades le pones 2 toneladas y media de dinamita, volás todo hasta que quede un cráter en donde no existe nada y arriba agarrás y haces tierra santa, hermano, ya está Universidad de Wenhua portal de Ying Yang 4 estrellas, esta puerta conecta a las 2 zonas de los dormitorios un estudiante una vez entró por la puerta y desapareció, ahora se ha reutilizado en un almacén, pero siguen sucediendo cosas extrañas ok chicos, este lugar es una mierda yo sé qué carajo hacemos acá, pero pero bueno, ¿qué es esto? a ver eeeh alto, yo pondría esto acá no, esto no va acá esto no va acá acá, ven que hay estrellas acá está la calificación de esto listo acá dice acá hay métricas este acá tengo la 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 lágrimas la 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 no seas un llorón tuki 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 cámaras y cosas me parece que acá iría este pero no lo sé muchos streamers conocidos entraron con valentía para desafiar el campus prohibido y muchas personas lo siguieron me cuelo al campus prohibido por la noche el conocido streamer grabó por accidente un video del fantasma de la maldición del puente de Tunghu lo que asustó a muchos espectadores 7 del 2 del 2016 si exige nos informa de esta noticia la visión del puente de la universidad de Tunghu ha sido famoso durante mucho tiempo hace muchos días un streamer entró al campus ok ok básicamente calculo que está vivo porque si no no se ha vuelto famoso o sea famoso en muerte puede ser eeeh acá está streamer filmó fantasma este va acá acá va este tiki 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 listo entonces este va acá me falta uno este todo bien no si me falta uno me falta uno chicos no vieron nadie está haciendo nada me pueden ayudar cuando quieran no vieron un papel más que yo puedo llegar a poder poner ahí no se les ocurre no veo nada más abajo no no querés dar buena mano vos no en vez de estar ahí parada el pedo vos un papel no chicos no esto no va a avanzar si ustedes no miran el papel que falta yo les aviso ya a ver es un papel pequeño puede estar tirado en el piso tengo que tener cuidado les aviso el juego no me deja agacharme me deja correr y correr y correr como si tuviese no sé en silla de ruedas así que prepárense que significa de forma un poco más limitada bien el folleto no me deja agarrar el folleto ah atrás de esto miren no no me van a hacer la gran Resident Evil cuál es Resident Evil Piltrafa estuve casi por terminar entero el Resident Evil 2 si no me equivoco el remake el 2 no el 1 fue fue el 1 me parece si fue el 1 me parece si fue el 1 cuando me di cuenta que tenía que mover el botiquín para poder abrirlo este juego me va a hacer exactamente lo mismo una nota en el Tetra Pak la tragedia del puente del paisaje 2012 ok parece que es eso gracias señores tenemos todo completo ok estamos esperando todavía quién se anima más gente de diferentes universidades no recupero mi coraje estoy poseída claramente definí emocionante faltan dos personas ahí no no No. 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 A. N. A. Ok. A. 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 estar filmando. Mi trabajo va a ser filmar. Y acá en efecto me faltan personas. Bueno, vamos a prepararnos para filmar al dormitorio. ¿Cómo carajo? Subir no puedo seguir los dormitorios, tienen que estar al frente. Chicos, ¿cómo andan bien? ¿Qué están pensando? Sería genial que hagas eso. ¿Cómo que hagas eso? ¡Wow! Es una buena, sociedad. Así que hemos conseguido kotar todos los padres. ¿Le voy a seguir en casa? Y de hecho, con lo que no hace es que no hay nada más. Entonces, ¿es mejor que ya no hayamos mejor? Como los niños con lo que estáis contando aquí. Después, en mi carrera, no hay algo que no hay nada. Pero yo no me voy a sufrir. de la inflación bien chicos no me ayudan en nada pero yo sé que acá vive un talismán mucha charla, poco susto doy fe para mí ya vamos a tener un tiempito de susto yo creo que nos está haciendo esperar a propósito no sé por qué yo no agarro talismanes y el juego sigue prendido y no me deja jugar bueno hay que ir a prepararnos tengo que jugar una cama, opa ¿y esto? regalo de San Valentín eso es el dulce chocolate del día de San Valentín está lleno de mi verdadero corazón, se derrite en la mano y podría endulzar su corazón no sé si quisiste hacer una rima pero capaz que se perdió en la traducción ¡Ew! ¡Ew! salió bien bueno chicos nos vemos me voy a mi pieza a llorar en posición fetal y desear que nada de lo que vamos a hacer a continuación suceda cosa que va a ser ¿hola? ¿hola? ¿para allá? ok pero esa es la... yo tengo que ir a mi habitación señorita ok pero yo tengo que ir a mi habitación me... 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 está cerrado me cago en todo las dos puertas están cerradas las dos puertas están cerradas mierda quiero ir a mi pieza a preparar la cámara por favor ¿hola? señorita vos ente ya se pone agresivo piltrafa hay que hay una gorra ¿me la puedo llevar? gorra odidas ok no me la puedo llevar sépanlo ¿vos querés que yo vaya más para allá todavía? acá no hay no hay nada no tengo aquí una escopeta una pistola piedra algo que te pueda tirar por la cabeza bueno spoiler alert parece que no no hay nada de eso bien volvemos me dijo que venga para acá vamos a hacerle caso a ver ¿qué puede salir mal? ¿que muera? hola ¿qué es esto? edificio interdepartamental de enseñanza ¿yo tengo que entrar acá? yo no puedo entrar acá ¿qué es esto? zapatos de taco ok tacones de punta de un color rojo clásico tanto hombres como mujeres pueden usarlos para resaltar la belleza de las curvas en el cuerpo ok no sé cómo eso no sé por qué termine en un zapato no a menos que sea cenicienta pero no no creo que sea el caso porque es rojo no es de cristal te vas a llamar Lucía 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 ¿dónde culo estás? es genial sí 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 me encantó otra foto otra foto dale dale el momento en que se convirtió en el fantasma se ha guardado ¿me puedo sacar otra? ¿en algún momento el juego me pondrá el fantasma atrás? me parece que no me parece que no ok ¿qué es esto? dormitorio de estudiantes es justo donde tengo que venir qué bien vamos eh Lucy ¿es como se llama Lucy? ¿no? la chica de los zapatos rojos me cago en todo la chica de los zapatos rojos y la máquina expendedora de los veteranos se rumorea que un estudiante ya ha puesto unos tacones rojos escarlata cuando salió de un edificio ahora esos mismos tacones se pueden encontrar en el campus a altas horas de la noche caminando ellos solos un estudiante que se cayó de un edificio se estrelló contra una máquina expendedora de abajo la máquina quedó embrujada y a menudo escupía productos al azar según el estado de ánimo del espíritu ahora años más después de que se desechara la máquina expendedora original el espíritu todavía se echa en las máquinas expendedoras de la universidad de Tung-Hu cuenta la leyenda que el espíritu aparece con mayor frecuencia en el salón de la residencia ajá ajá ¿qué pasó? regresa al dormitorio yo ya tengo datos de la maldición del puente jueves grupo ¿son mensajes? ok por ahí viene así que no creo que pueda ser mucho ¿qué es esto? colección de chistes número 1 para no me venía no me venía a gastar habitación 412 una billetera ok pero que gente de bien no me lleve la billetera libro de gestión de la zona de dormitorios en el para, para yo acá estoy acá donde está yo Tien Min Li no yo soy Xin Chao Chao acá está cuarto piso 414 en mi habitación bien 414 en mi habitación bien, 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 bien 414 tengo que subir cuarto social hola para hacer un cuarto social no hay gente libro de registro de visitantes fiesta de la olla caliente violación del toque de queda los gritos a medianoche loco ¿son registros de criminales? ¿o son reuniones sociales? es un ventilador de pie me pegué un cagazo porque si hay uno fantasma ok, ok, ok ¿qué hay acá? ahí están las páginas pendientes embrujadas ¿no? ok, es un jugo de espárragos marca Samara si ustedes vieron la llamada lo van a entender bien no llores ok ok, es la máquina espendrada de veteranos esta es la que expende lo que se le canta el quinto forro de las pelotas bien bueno cuarto piso tengo que llegar al cuarto piso no voy a ir ni en pedo cuarto piso primer piso del primero al segundo segundo piso voy a seguir subiendo ¿no? del segundo al tercero tercer piso ¿qué es acá? mujeres solamente muy bien cuarto piso mi habitación es la 414 les aviso qué lugar de mierda hay ah, este es el techo ok muy bien 411 4 no hay número 414 esta es mi habitación listo nos vimos ok esta es como mi zona segura ¿no? sexy Josh claro que sí 2006 tour mundial bueno acá acá como que no puede basar nada malo esta es mi zona de confort foto grupal para, 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 para hijau nunca habla cuando alguien le menciona a otra mujer en la foto grupal promete que seremos mejores amigos por siempre está escrito en la parte posterior de la foto me pregunto quién escribió el mensaje che, che eu, 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 eu la que yo dije que estaba con nosotros que propuso que estaba justo al frente del pizarrón recién en la sala de alumnos la de la derecha es la rubia que nos trajo hasta acá parecía bastante muerta parecía bastante muerta quién deja un ventilador prendido qué clase de conciencia de huella de carbono tiene este lugar formulario de solicitud de la institución el formulario de solicitud de registro de Xin Chao en los últimos cinco años Xin Chao 1024 ok oh esos son los puntos ah, claro es la valoración de TOEIC TOEIC ok hay algo atrás no foto grupal 2 porque hay solo una mano está está convencida de que puede vivir toda la vida con quienes le dan la mano me parece que opa el ventilador me está dando un miedo no me gusta esto yo me venía a cambiar ¿qué venía a hacer acá? al repedo vine eso es lo que pasa vine al pedo creo que puedes enchufar esto ah, es verdad ¿en qué momento se grabó? ¡ah! se grabó cuando estaba estuviste ok esto estoy me la estoy ¿es que es ¿qué ¿Crees que qué? No, no es culpa tuya En absoluto no es culpa tuya Convencidísimo que no es culpa tuya No hace falta gritarme Me pones incómodo Loco, estoy mal ¿Por qué tiemblo? Uy, me soplo junta Se me están corriendo los patitos del lugar ¿Qué es ese ruido de fondo? ¿Quién me da la mano? Yo estoy sola No, 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 no Apaga ¿Sangre negra? ¿Sangre negra? ¿Qué directo es este? ¿Soy yo? No se puede morir No se puede morir ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 te des vuelta No 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 ¡Suscríbete!